Lo habéis intentado hasta el final, pero al final el gol de Pelagón ha sido lo que ha valido. Sí, al final hemos estado metidos durante todo el partido, nos ha costado adaptarnos. Yo creo que al final, bien nos hemos adaptado a nosotros al campo. Un gol de ellos nos ha pasado, pero yo creo que la segunda parte y la primera parte hemos tenido alguna opción de poder generar una situación más de gol, nos ha costado. Y la segunda parte, aunque hemos estado más en campo rival y poniendo más opciones, no hemos sabido jugar en la otra parte. A diferencia del partido de ida en Zobieta, la Real ha tocado bastante menos el balón que allí, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el condicionante del campo es lo que condiciona todo. Al final sabemos que no es complicado y que en este segmento es complicado adaptarse. Bueno, hemos intentado cambiar un poquito nuestra historia de juego, hemos intentado cambiar un poquito o adaptarnos. Nos ha costado y yo creo que al final nos ha pesado. ¿Consideras justo la victoria del Portagonista en el día de hoy? Bueno, al final los goles son los que dan la victoria, ellos han conseguido un gol. Yo creo que, si no recuerdo más mal, es la única situación de gol que han tenido. Bueno, los goles son los que cuentan y al final los podemos dar por fruta, aunque yo creo que, con intención y la voluntad que han puesto los nuestros, pues tenemos que estar contentos y porque han peleado hasta el final y podríamos haber tenido con un poquito más de premio. Con respecto a lo que es tu plantilla, ¿qué tal ves la progresión de tus jugadores de cara a subir al primer equipo? Bueno, lo tomamos con la mayor tranquilidad posible. Sabemos que nuestro trabajo, sobre todo, es nutrir al primer equipo, intentar que lleguen en las mejores competencias posibles. Bueno, yo creo que poco a poco los chicos están consiguiendo dar un pasito adelante en su mejora individual, que es nuestro objetivo y que en un futuro, esperemos que el próximo, pues pueda estar en el primer equipo. ¿Consideras el próximo partido contra el Leganés un partido difícil, no? Contra el líder actual de la categoría, me imagino que considerarás que es un partido complicado. Sí, sí, sabemos que al principio de temporada el Leganés, pues ahí iba a pelear, si no, el primero está en el segundo. Contra el resto de momento ha ganado por el 2-0 encima, a Huesca, un rival también complicado, pues bueno, vamos a descansar y a ver si preparamos lo mejor posible el partido, que va a ser muy duro y complicado para nosotros. Con ese resultado igual, dejáis un poco de poder mirar a la parte alta de la tabla, os establecís en la zona media, o ves incluso que los de atrás pueden apretar, como lo veis en este sentido. Aquí apretó todo el mundo, aquí no deja de apretar. Vale, los resultados, yo creo que al final de ayer la Pina Sport empataron con el Converse, el Sardiena ha ganado y ha sacado puntos contra el partido de equipos que podemos pensar que pueden ser inferiores, aquí nadie deja de hacer, Porta Verita, Laudio, pues en cuanto son equipos que van a pelear hasta el final, nosotros también estamos seguros que vamos a tener que pelear hasta el final, bueno, iremos partido a partido porque tampoco creo que esto todavía es duro y largo. ¿Alguna pregunta más? No importa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.